es día lunes y me encuentro aquí por un lugar que se llama la quebrada de fusiles ahí está mi regalo por el día de san valentín que fue ayer fosters la cebada del norte en el desierto creo que no hiciera esto tampoco voy a dejar la basura ahí me la voy a llevar no vayan a pensar que aquí la voy a dejar bye 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 bye